Bienvenidos sean todos amigos a una revisión más de esta réplica que es una Taurus PT247 aquí vemos la caja, está muy bien hecha, viene la fotografía de la Taurus nos dice que alcanza los 394 FPS y pues por supuesto que su mecanismo de acción es por medio de CO2 con estos pequeños tanques de CO2, tengo aquí uno, déjenme mostrárselos eso es, aquí abajo pues vemos las especificaciones y en general es una caja bonita, es una caja bastante padre en la parte de atrás viene casi lo mismo y ahora vamos a ver pues como viene por dentro aquí está, miren por dentro tenemos el manual y la garantía tenemos también una pequeña caja que viene con unos BBs de 20 gramos de 6 milímetros para probar nuestra marcadora y una llave de L, esta llave de L se utiliza en el cargador ya que aquí adentro es en donde vamos a colocar este tanque de CO2 ok y bueno, vamos a ver, aquí está y la réplica oh vaya, tiene un peso bastante, bastante adecuado ya vemos tiene, bueno ahorita que la cargué tiene un peso bastante bueno órale tiene un agarre muy bien un muy buen agarre ya que como pueden ver las cachas son de polímero pero están recubiertas con un material que es como caucho o goma que se amolda perfecto a la mano el cargador es completamente metálico es de metal aquí lo vemos, aquí adentro es donde va la cápsula de CO2 por aquí es por donde sale el gas obviamente ah bueno, miren está muy pesada la corredera no se hace hacia atrás ya que esta no tienes que estar cargando tiro por tiro y tampoco tiene blowback entonces pues solamente está así tú disparas y ya no hay necesidad de estar cargando tiro por tiro la corredera es metálica incluso el sistema interno no se puede ver bien aquí creo que no se ve pero bueno, el sistema interno es de metal al igual que el cañón no se ve aquí por dentro pero bueno, el cañón es de metal y el sistema interno es de metal vamos a recargarle eso es vamos a probarlo amigos y vamos a ver que tal funciona perfecto mis estimados amigos aquí tenemos ya lo que es la réplica aquí están mis amigos solamente se coloca se quita el seguro y listo a disparar y listo a disparar Excelente amigos Pues ya vimos su funcionamiento Y para concluir ¿Cuál es mi opinión de esta marcadora? Bueno, el tamaño es compacto Es adecuada, tiene un muy buen peso La sientes bien en la mano, la cargas muy segura El mango de goma que tiene Las cachas de goma hacen que se amolde perfecto A tu mano y puedas estar tirando de manera Cómoda durante varias horas Eso aunado a que Con este pequeño tanque nos soporta Hasta 250 tiros Lo cual hace una sesión de tiro de 2 o 3 horas Ininterrumpidas Creo yo que para Si estas iniciando en esto del Airsoft Pues esta también es una opción Porque es muy barata Es muy barata Y ofrece una muy buena calidad Osea en la relación calidad precio Esta muy bien Esta entre los 1200 pesos mas o menos Pesos mexicanos Que serian como unos 55 60 dolares Para los que nos ven desde el extranjero Si ya wey Un aleman que este ahorita Y este pues realmente Los tanques estos Que te cuestan entre 15 y 20 pesos Pues te dan 250 tiros ¿No? Es algo bastante adecuado Ok No solamente tenemos aquí Una marcadora con buena potencia Con una buena cadencia Económica Sino que además Tiene detalles perfectos Ya que Tiene la licencia de Taurus Y eso hace Que todos y cada uno De los detalles Estén hechos al milímetro Estén perfeccionados Entonces Nos da parte de Una muy muy buen funcionamiento Nos da encima de todo Pues detalles Maravillosos ¿No? Si quieren conseguirla Aquí en México Aquí abajo les dejo unas ligas En donde yo la compré Te atienen muy bien La verdad es que Yo me sentí Ya casi lloro Casi lloro De lo bien que me atendieron De lo amables que fueron conmigo Entonces este Pues les dejo aquí unas ligas Para que la puedan conseguir Aquí en la Ciudad de México Les digo No esta cara Por el contrario Para todo lo que te ofrece Es un excelente precio Y pues nada más amigos Les envío un saludo Espero que les haya gustado Que sean divertido Déjame un comentario Déjame un like Si te gustó Si no te gustó Manita abajo Por favor Por favor Si no Pues déjame un comentario Que puedo mejorar Y que te gustaría ver en mi canal Hasta la próxima